Pues nos encontramos en Fitur en esta jornada de jueves, en este caso quien me acompaña es Alberto de Diego Martín, director comercial de Haton Eventos, viejos conocidos ya de la ciudad de Ceuta, porque son muchas las cosas que habéis hecho por allí. En esta ocasión, ¿qué es lo que os ha traído hasta el stand de Ceuta en Fitur? Buenos días, Laura. Hoy día hemos titulado, precisamente con el presidente de la Cámara de Comercio, con el presidente de Turismo, porque tenemos un proyecto para lanzar Ceuta dentro del mercado joven, digamos así. Tenemos un proyecto ahora mismo en el cual tenemos la idea de hacer una bienal, una serie de proyectos, más relacionados con todo el tema del mundo aquí, todo tipo de culturas, proyectos solidarios, en el cual se va a lanzar pues a una serie de colegios, de colegios en el cual llevamos unos trabajos previos, ahora empezamos a estar allí, se hará una entrega de premios, es decir, hay un proyecto muy significativo, en el cual, bueno, calculamos que con muy cerca de unos 600 jóvenes, en este caso, pues tendrá la suerte de conocer Ceuta, y serán, pues, quizás, los portadores de publicitar en este sentido, pues, la ciudad de Ceuta, esa gran cantidad de ciudades como Ceuta. ¿Para cuándo está previsto que esto se convierta en una realidad? Es decir, que podamos tener esos 600 jóvenes paseando por las calles de Ceuta. Mira, la idea es hacerlo justamente, hay que tener en cuenta que, bueno, estarán en el junio, acaban lo que son las clases, obviamente, en el mes de septiembre, empiezan los colegios, por lo cual, es una pregunta muy complicada, porque están otras cosas, y la idea es una que esto ya esté más tranquilo, pues, la idea es hacerlo, pues, a mediados del mes de octubre. Hacer un programa de cuándo doy las tres noches, es un programa de colegios a nivel nacional, para ayudar a que sea la colección de las zonas del centro de Madrid, con lo cual, a ver, que hasta se explique de logístico, de trenes, barcos, hoteles, proyectos, trabajos, pues, bastante importantes, pero creo que ya lo hemos hecho en las ocasiones, en nuestras ciudades, y creo que será un momento que irá a buen tiempo. Es muy importante atraer al público joven, que al final parece que en ferias como Fitur se nos olvida, y nos centramos más en la gente adulta, pero al final, los jóvenes, cuando conocen un destino, pueden querer volver en el futuro. El caso de Ceuta es prototípico en eso, porque cuánta gente no te llega ya ahora y te dice, es que yo hice la milia en Ceuta y tenía muchas ganas de volver. Hay que enseñar el destino a los jóvenes para que aprendan a quererlo, ¿no? Sí, además, es una cosa, en cuanto a la unión, claro, aquí en Ceuta, entre comillas, tiene un hándicap, hablamos que tú, en un alto lado, pues, en cualquier ciudad, en un coche, un tren, y plantar en otra ciudad española, venezolana, aquí tienes que cruzar el estrecho, ¿no? Entonces, es un destino que yo creo que no es muy, es desconocido, precisamente, pues, entre comillas, hándicap, que también tiene, oye, lo que cruza el estrecho en un barco, estás en otro continente, como decía Karim, y yo creo que los chicos, en ese sentido, este proyecto ha dedicado a chicos de 15, 16 años, como pasa, como son los chicos nacionales, o sea, lo que es el Instagram, las redes sociales, este tipo de cosas, son, si llevamos cerca a los distintos chicos que lo que tenemos en el país de Ceuta, vamos a tener 600, 700 almas publicitarias del destino de Ceuta, ¿no? La va a disfrutar de una ciudad que, bueno, que va a convertirse en algo importante dentro de su ciudad, porque te fijan un futuro, ten en cuenta que hay muchas veces las familias que ya siquiera no te van a ir, ¿no? Te digan, no, acá tienes, el hijo, no hablas, entonces, oye, mira, esta salsa de escenas, tiene esta destino, ya que bueno, tenemos conocido esto, bueno, también al mar, no sé qué tantas, pero a lo mejor piensan los padres, no parece que, mira, oye, vamos a pasar con esa junta, ¿por qué no? Alberto, pues muchísimas gracias y muchísima suerte en este proyecto y que pronto tengamos esas 600 almas publicitarias paseando por Ceuta. A mí, me da que pienso que puede ser más, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque por otra vez hemos hecho más hasta mil alumnos aproximadamente, entonces, vamos a ir.